Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Aquí les habla su servidora Leslie Payán. Y bueno, recordándoles que este viernes que cae 13, vamos a tener nuestra gran posada en el Centro Naturista Janet Ramírez. Empieza a partir de las 4 de la tarde. No se lo pueden perder, va a haber muchísimas sorpresas, muchos sorteos, va a haber piñatas, va a haber bolos, va a haber comida riquísima vegana. Entonces, por favor, no se lo pueden perder. Y bueno, pues aquí ya tenemos en la línea a nuestra maravillosa orientadora Janet Ramírez. Adelante, Janet. Así es, muchísimas gracias Leslie. Y bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez. Bienvenida Leslie. Y sobre todo, tenemos tema maravilloso. No sé si ya está en la línea Teresa Miranda. Ahorita ya la están contactando, doctora. Qué maravilla. Y sobre todo, cuéntanos el tema maravilloso que nos tienes. Y sobre todo, porque siempre aprendemos mucho. Adelante, Leslie. Muchísimas gracias Janet. Y así es, pues, les tengo un tema muy, muy importante y de mucha conciencia. Y realmente estoy muy preocupada, Janet, porque fíjate que las cifras de padecimientos con afección de insuficiencia renal, este año creció hasta el 15% en la población mexicana. Desgraciadamente, desafortunadamente, la insuficiencia renal, pues, ya es una enfermedad silenciosa, ya que se producen los síntomas hasta que el paciente se encuentra, pues, en una fase muy avanzada, ¿no? Generalmente, cuando su función renal ya ha disminuido por debajo hasta del 15%. Entonces, pues, estamos muy, muy, muy preocupados porque las cifras cada vez van creciendo más, Janet. Y aparte, en el estudio de epidemiología de insuficiencia renal aquí en México, ha dado a conocer en la Secretaría de Salud que en el 2010 se destacaba que cada año se sumaba más, al menos, este, 40 mil nuevos casos de insuficiencia renal en el país. Sin embargo, debido a una falta de, pues, de cultura, de prevención, este padecimiento ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. Te digo, Janet, que hasta del 15% anual, llegándose a duplicar la incidencia de nuevos casos en población mexicana. Entonces, este, muy importante, ¿no? Este, tener la prevención y una desintoxicación porque para llegar a que ya los riñones no filtren es porque ya están intoxicados, están inflamados, este, sus células ya no soportan tanto desecho. Y bueno, pues, ¿qué es la insuficiencia renal? Es un padecimiento que consiste en la pérdida progresiva, permanente e irreversible de las funciones de los riñones, entre ellas la capacidad de filtrar sustancias tóxicas de la sangre, la eliminación natural del líquido y la capacidad endocrina, ya que también el riñón produce hormonas. Este deterioro, este deterioro paulatino de las funciones renales impacta negativamente en el buen funcionamiento del organismo y provocan retención de agua, acidosis, hipertensión, anemia, alteraciones en el esqueleto, hasta llegar a provocar, pues, este, desgraciadamente la muerte cuando esta enfermedad no es tratada, ¿no? La insuficiencia renal es causada principalmente por padecimiento crónico, degenerativo o mal controlados, entre los que destacan, pues, la diabetes, la hipertensión arterial, ambos con altos índices de prevalencia en México, respectivamente, y de hecho, pues, ya está confirmado que la diabetes y la hipertensión no son enfermedades, sino desórdenes metabólicos que sin ningún problema se pueden corregir, Janet. ¿Cómo ves? Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque simplemente una enfermedad es un desequilibrio, pero también es una crisis curativa, es un efecto benéfico, es algo positivo. Por ejemplo, cuando nos da catarro, ¡qué bueno! ¡Qué bueno porque estamos sacando ese moco que está en vías respiratorias! A veces no lo vemos, pero tenemos también dos huestos muy pequeños que se llaman esmoides y estenoides. Y entonces, cuando hay constantemente sinusitis o constantemente mucosidad, estos huestecillos tienen muchas fositas, son como muy porosos. Entonces, ahí se acumula mucha mucosidad. Entonces, cuando no se, constantemente se comen alimentos que producen mucho moco, son dolores de cabeza insoportables. Entonces, cuando nos da una crisis curativa, un buen catarro, ¡qué bueno! Todo mundo diría, es que está tu sistema inmunológico bajo. Al contrario, está tan alto que tu cuerpo tiene la capacidad de resolver y de eliminar y de expectorar todo lo que no le está funcionando o le está estorbando o necesita eliminar. Así es que una enfermedad es una bendita oportunidad que tiene el cuerpo para renovarse, repararse y también a nivel personal a cambiar, porque siempre hay una enseñanza. Pero miren, nos mandan al corte. ¿Qué les parece? ¡Vámonos rapidísimo! Y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Así es, y muchas personas nos han preguntado que quieren traer a su familia y a sus hijos. Por supuesto, los adultos pagan 200 pesos y los niños 100 pesos, pero les va a encantar. Y sobre todo, algo muy importante que estamos hablando sobre este tema de insuficiencia renal es también que sepamos que el exceso de carne, que la carne, deteriora mucho a los riñones. ¿Por qué? Vamos a aprendernos esta clave. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que consumir un gramo de proteína por kilogramo de peso. Esto quiere decir que si una persona pesa 70 kilos, quiere decir que debe de consumir aproximadamente 70 gramos. Entonces, ¿dónde obtenemos proteína nosotros? Somos veganos, vegetarianos, de los champiñones que son ricos en proteína. Sabían, de hecho hay un estudio, que estos resultados se sacan mediante estudios bromatológicos. Cuando, por ejemplo, estaban en la universidad, llevaban un producto y entonces querían saber cuántos carbohidratos, cuántos lípidos y cuántas proteínas tenía precisamente ese producto. Entonces, está en el laboratorio y entonces ponemos muestras en crisoles que son de cerámica y son unos pequeños vasitos. Y ya pasan, les ponemos diferentes sustancias y pasan por diferentes procesos de calor. Y entonces, a ello vamos sacando promedio de cuánto va teniendo de proteína, carbohidratos y lípidos mediante aparatos también sofisticados. Entonces, mediante este resultado se comprobó que, por ejemplo, 100 gramos de pollo te generan 21% de proteína. Pero, se corroboró que lo que son los frijoles te aportan la misma cantidad, 21 gramos de proteína. Después, estudiaron el tema de las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza pueden alcanzar hasta un 35% de proteína. Así como también la semilla de girasol, que es muy rica en proteínas, que va más o menos en este porcentaje. Pero, descubren y afirman que esta proteína es de muy fácil asimilación. Quiere decir que el riñón no se ve afectado ni forzado precisamente a poder realizar su función. Entonces, cuando hay demasiada carne, se eleva este nivel de exceso de proteína. Entonces, es donde los riñones trabajan demasiado. Es una insuficiencia renal. Está insuficiente, está cansado los riñones. Entonces, al estar cansados, pues ya no hay un buen filtrado con las nefronas. Los sureteros también están cansados. Imagínense cuando toman refresco, café por la mañana, que pase tanta acidez a través de vías urinarias. Son los sureteros. Entonces, ese tejido se va degradando. Y a la larga son infecciones. Y vamos degradando el cuerpo. Lo vamos echando a perder. Entonces, ahí es donde entra el naturismo. Entra la conciencia y, por eso aquí recomendamos mucho, consumir mucho la sandía. La sandía porque hace que las nefronas actúen y filtren mucho mejor la sangre. Así como también el jugo de zanahoria. A esto le agregamos apio porque el apio, aparte que es rico en calcio, en minerales, también es un diurético natural. Y le vamos a agregar también jícama, que es lo que damos aquí en el tratamiento naturista. Zanahoria, apio, jícama. Agréguenle también pepino y chayote. Le podemos agregar también una manzana para que también equilibre muchos de estos ingredientes y potencialice la función y la desintoxicación del hígado. Entonces, nos damos cuenta que a través de la jugoterapia, de una desintoxicación, por supuesto que podemos recuperar la salud. De hecho, tenemos muchos testimonios. Uno de ellos es Javier, que tenía insuficiencia renal, que ya lo iban a dializar y, gracias a Dios, ya está totalmente en su trabajo, ya su alimentación, ya sabe comer. Es la importancia de una consulta naturista, que te decimos qué sí comer y qué no comer, para que distingamos alimentos ácidos y alimentos alcalinos. Porque si no aprendemos esta base, andamos tropezándonos y equivocándonos con los alimentos y es donde el cuerpo está a prueba y error prácticamente todo el tiempo. Y llega un punto en que se cansa. Me ha tocado ver cuerpos donde a lo mejor la persona dice, yo quiero vivir, pero mi cuerpo no me responde. Ah, bueno, entonces, ¿qué ha pasado anteriormente? Donde el cuerpo te ha pedido tanto apoyo, tanta ayuda, te ha pedido que, por favor, se cambie la alimentación, lo más sano. El cuerpo necesita, no necesita una pizza por la mañana, ni una torta ahogada por la mañana. Necesita vitaminas, minerales, energía, vitalidad, para poder funcionar. No congestionarlo, sino todo lo contrario. Así es que, adelante, Leslie, con este tema maravilloso que nos compartes. Así es, Yané, ¿y qué crees? Pues aquí ya en la línea tenemos a Tere Miranda. ¡Ay, qué maravilla! Me da muchísimo gusto, Teresa Miranda, desde el centro de Puebla a Puebla, porque, oh sí, Teresa Miranda ya tiene muchos testimonios de insuficiencia renal. Cuéntanos, Tere, todas las maravillas, lo que está pasando en Puebla a Puebla, y todos sus testimonios, que de verdad son muchísimos, y felicidades por todo ello. Hola, muy buenos días. Les habla su orientadora naturista Teresa Miranda, desde Puebla a Puebla. Muy buenos días a todos. Y así es, Yané, aquí nos han visitado pacientes con problemas de insuficiencia renal, pero con un problema muy grave, que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me estoy dializando casi cuatro veces al día, o siete veces al día, hacen más de 24 cambios de líquido al día de su diálisis. Y lo peor, fíjate que me llegó un paciente, él se llama Marcelo, de unos límites muy cerca de aquí de Puebla, y él me decía, ¿sabes qué? Yo entro al hospital para dializarme con una glucosa estable, porque aparte de insuficiencia renal, es diabético. Dice, mi glucosa estable, entro al hospital, me interno cinco días, y salgo con la glucosa de 300, de 600. Dice, sin poder evacuar durante cinco días, dice, porque lo que me dan de comer, siendo diabético, me dan azucarados, me dan galletas, me dan pollo, me dan puerco. Imagínense la cantidad de alimentos que dan para saturar el cuerpo. Entonces, él tomó la decisión de hacer un tratamiento natural. Él se realizaba muchas veces seguidas al día, le hacían sus cambios de líquido, y, Janet, la sorpresa maravillosa que llevó él es que inició el tratamiento y como a los diez días él me habla y le dice, ¿sabes qué? Quiero darle las gracias porque llevo, ya voy a cumplir casi unos ocho días sin dializarme tan seguido. He podido ir retrasando las diálisis porque mi cuerpo está sacando el líquido que no necesita. Mi cuerpo está sacando las toxinas que estaba acumulando mi riñón y está funcionando nuevamente. Él tenía muchos alimentos prohibidos, alimentos vivos que nosotros le recomendamos. Los empezó a digerir, él le dice, me siento más fuerte. Otra maravilla y cambio que él tuvo es que su visión era ya un poquito muy limitada. Él ya casi no veía muy bien y lo consulté hace ocho días. Vino aquí a su consulta de control y me dijo, doctora, ya puedo ver, alcanzar a ver el color de sus suetes. ¡Qué maravilla! Cuando él me dijo eso le dije, bendito Dios y madre naturaleza que está haciendo el cambio en usted. Él le dice, puedo alcanzar a ver su suete. Dice, y lo empecé a notar en mi casa porque me tomaba la presión arterial y yo no alcanzaba a ver los números, pero me tomé la presión arterial y empecé a ver que mi presión estaba bien. Le dije a mi esposa, tengo 120 sobre 80, ¿verdad? Y la esposa se sorprendió porque ya puede leer la presión arterial cuando él se la toma. Imagínate, Janet, los cambios que ha tenido este paciente. Insuficiencia renal y diabetes. Su glucosa ahorita la tenemos en 100. La urea y la creatinina han bajado considerablemente y él se está dializando. Se dializaba cuatro o cinco veces al día. Ahorita se está dializando solamente dos veces y poco a poco vamos reduciendo más las cantidades de las diálisis al día. ¿Cómo ves, Janet? ¡Qué maravillosos resultados, Tere! Y sobre todo felicitar aquí al paciente, a la persona, porque es que ese es punto fundamental. Cuando llega un punto en el que tú decides, como persona, tengas lo que tengamos, tengamos lo que tengamos, pero cuando decides ya quiero hacer un cambio, es ahí donde de verdad se abren las puertas del cielo. Y entonces todo viene por añadidura y viene la respuesta divina, pero cuando aprendemos a decir sí, pero con una convicción de que sí quiero, sí puedo y sí lo voy a lograr, y empezar a tener ese pensamiento de que ya estás sanado. Ese es un punto clave y es donde vemos maravillas y resultados. Pero qué extraordinaria información. Pero mira, Tere, nos mandan a un corte. ¿Qué te parece? Vámonos rapidísimo y regresamos con su programa Vida y Naturismo porque les tenemos mucha información. Vámonos al corte. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez, recordándoles que el día de mañana va a ser la gran posada en el Centro Naturista. Janet Ramírez, recuerden, en donde estamos en Colonia Jardines del Country, calle Circunvalación, número 1684. Por favor, lleven a toda su familia. Va a haber muchísimas sorpresas, sorteos, piñatas, bolos, comida vegana deliciosa. Para los niños tiene un costo de 100 pesos y para los adultos de 200 pesos. Recuerden, pueden también marcar para decirnos que van a asistir sin ningún problema al 33, 33, 34, 16, 7, 7. Corroboro es el 33, 33, 34, 16, 7, 7. Adelante, Tere, pero cuéntanos, ¿tú cómo has estado, Tere, en cuestión a tus pacientes? Pues aquí muy, muy contentos, Leslie, porque cada vez nos van visitando de lugares un poquito más alejados de Puebla, de diferentes lugares están viniendo aquí a la consulta. Y pues déjenme decirles una noticia muy buena, que ya vamos a estar muy cerquita de los pacientes que están a los alrededores de Tepeaca, de Amozoc, porque vamos a estar ahí dando la consulta en Chachapa. La colonia se llama Colonia San Ángel, calle Los Sauces, 1592. Ahí vamos a estar dando la consulta para todas las personas que están muy cerquita de ahí, de Tepeaca, de Amozoc, de Acajete, de Guido, y los mismos que están viviendo ahí en Chachapa. Nos vamos acercando cada vez más a ellos. Los días domingos estamos en San Martín, en San Martín, ahí en la región de San Cristóbal, en la calle Iturbide. Ahí estamos los días domingos dando la consulta que tenemos muy buenos resultados ahí con los pacientes. Hemos evitado cirugías, Leslie, y cirugías sobre todo de vesícula. La diabetes ha bajado, todo de la glucosa se ha empezado a regularizar en pacientes con diabetes y ya hemos dado de alta a varios pacientes que se han dado la oportunidad de vivir con el naturismo, Leslie. ¡Ay, qué bueno, Tere! La verdad es que me da muchísimo gusto. Ahorita estaba escuchando todos los avances que has tenido con las personas con insuficiencia renal y también súper importante, Tere, todo lo que les recomiendas. También súper importante lo que son los rayos del sol, los baños de sol, por así decirlo. Tomarlos como a las 10 de la mañana, que es los rayos ultravioletas como más limpios. ¿Por qué? Porque activan a lo que es una hormona que se llama 7-dehidrocolesterol, ¿sí? Que, de hecho, los mismos riñones las segregan, pero como hay una insuficiencia renal, segregan muy poco o no segregan y esa hormona ayuda mucho a la mineralización del calcio. Entonces, lo que hacen los rayos ultravioletas, aproximadamente de las 10 de la mañana, que son los más limpios, activan esta hormona, que se llama dehidrocolesterol, en la piel, lo cual eso se convierte en vitamina D, pasando hacia el hígado y del hígado al riñón, convirtiéndose en calcitriol, una hormona que permite la mineralización del calcio, principalmente en los huesos y en la paratiroides, ya que es importante porque la paratiroides regula todo lo que es el calcio. Y cuéntame, Tere, ¿tú qué más le recomiendas a esas personas con insuficiencia renal? Así es, se está conectando, Tere, sobre todo en este tema de insuficiencia renal, recomendamos bien lo que acabas de decir, baños de vapor, baños de frotación, porque la piel es nuestro tercer riñón y nuestro tercer pulmón. Entonces, a través del sudor, también eliminamos ácido úrico, exceso de sales, y también, por supuesto, urea. También recomendamos aquí un té maravilloso, que es el riñotex, que es de verdad impresionante, porque tiene plantas medicinales, como lo es la cola de caballo, como lo es doradilla, palo azul, hoja de pingüica también, la gobernadora, también tiene la espada del rey, es buenísima esta planta espada del rey. Entonces, en conjunto, cuando manejamos herbolaria, junto con la desintoxicación, con jugoterapia, y no se diga más, los lavados intestinales, en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, nos ha tocado donde hay temas de insuficiencia renal, pero también mucho provocado por estreñimiento. Pues sí, no nada más afectan a los riñones, a todo el cuerpo, precisamente porque, como el intestino está muy concesionado, está acidificando, intoxicando todo el torrente sanguíneo, y por supuesto, riñones también se ven afectados. Ahorita hay que consumir mucho la mandarina. Tenemos mucha mandarina ahorita, licuena con piña, mandarina, piña, póngale un poco de apio, de perejil, y agréguele mucho el tejocote. El tejocote también es un, bueno, el tejocote es un cardiotónico, pero también ayuda mucho al tema de la circulación, y por supuesto, no puede faltar la jícama. Ahorita hay esta jícama pequeñita, que le llamamos de agua o piñatera, y es riquísima en agua, entonces, eso nos va a ayudar mucho como un potente diurético natural. Sobre todo, también es importante, las hierbas suecas, no se diga, las hierbas suecas tenemos mucho beneficio, una cucharada, dos veces al día, en supo o en agua. Por supuesto, también el tema de la, el tónico, tónico hepático, que también nos ayuda, porque el hígado rige todos los órganos, entonces, ningún órgano lo podemos estudiar por separado. No. Cada órgano tiene conexión con otro órgano, y es donde ahí es, vemos un mayor resultado. Así es que, he Gilberto, Gracias. 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 Gracias.